En esta reunión hablamos, por ejemplo, de la aprobación del reglamento de alimentación saludable, los octógonos. Los octógonos, que era un tema que ella no estaba de acuerdo, incluso recomendó, sugirió reemplazar a la ministra de salud. De ninguna manera. Estábamos de acuerdo con proteger la salud, la alimentación saludable, los octógonos. Y entonces la segunda reunión ya no fue en términos solamente protocolares, sino temas de desarrollo. ¿Ella le pidió expresamente que usted cambie a la ministra de salud? Sí, por supuesto. Me dijo que no consideraba que era una ministra competente y que sin decirle no, sería mejor que la cambie.